La música regional mexicana lamentablemente ha perdido a una de sus más grandes artistas. Se acaba de confirmar la pérdida de Amparo Higuera Juárez. Una de las integrantes de las Gilguerillas partió de este mundo a sus 84 años de edad. Ella formaba parte de una de las agrupaciones más populares en el país, gracias a las interpretaciones de El Novillo Despuntado y El Vato Gacho. Esta lamentable noticia fue dada a conocer a través de la cuenta oficial del dueto de música ranchera, donde además se quiso resaltar parte de la enorme trayectoria de esta famosa cantante. Este mensaje dice lo siguiente. Con gran tristeza les informamos que nuestra querida Amparo Higuera Juárez ha perdido la vida. Gran compositora y cantante de la música ranchera, que junto a su hermana Imelda formaron el dueto Las Gilguerillas. Ahora su legado musical quedará por siempre. A inicios de este enero del 2021 se dio a conocer que la salud de la cantante se había deteriorado, y de hecho había tenido que ser internada por varios días. Hasta ahora no se han revelado las causas de la pérdida de la cantante, ni los motivos por los cuales ella tuvo que ser llevada a un hospital. En las redes sociales del dueto se explicó que Amparo se encontraba algo delicada, por lo que en redes sociales pidieron ayuda a los seguidores para hacer diferentes cadenas de oración. El 6 de enero, Marcela Castro, la otra integrante de Las Gilguerillas, escribió, Donde hay vida hay esperanza. Dios es grande y poderoso. Dios bendiga a mi compañera Amparo de Las Gilguerillas. Les quiero agradecer mucho por sus oraciones, amigos y amigas, y gracias por su apoyo en estos momentos tan difíciles. Para su familia, amistades, fans y para mí, que la quiero tanto, y ella lo sabe. Bendiciones. Hace un par de días la misma Mercedes continuó pidiendo cadenas de oración, pero aún así no explicaba las razones de la hospitalización de la intérprete. Conformado por Amparo e Imelda Higuera Juárez, Las Gilguerillas alcanzaron su éxito musical en 1955 con su primer sencillo, Chaparrita Consentida. Entre sus canciones más populares también se encuentran El novillo despuntado, Busca otro amor, Cuatro milpas y muchos más. Ellas lograron obtener varios discos de oro, así como otros premios. Gracias a la popularidad tan grande que tenían en nuestro país, pudieron incursionar en populares películas de la época de oro del cine mexicano, como El Rey, La Coyota y muchas más. Las Gilguerillas lograron cosechar un enorme éxito en México y también tuvieron una gran presencia en Estados Unidos, donde su éxito ha permanecido vigente hasta el día de hoy. La agrupación originaria de Cañada de Ramírez, en el municipio de Numaral, Michoacán, continuó su presencia musical hasta que lamentablemente en 2004 tuvieron una enorme pérdida y Imelda Higuera Juárez partió de este mundo. La pérdida de la hermana de Amparo fue sumamente triste y lamentable, pero eso no detuvo a las Gilguerillas. A esta agrupación se integró Mercedes Castro, quien hasta hoy apoyó a la primera voz en el dueto femenino del regional mexicano. Hace tres años Amparo recibió un premio por su larga trayectoria. El gobierno del estado de Michoacán le otorgó el premio estatal de las artes, Erendira 2017. Este premio fue un gran orgullo para ella y estaba sumamente feliz. Con mucha tristeza debemos de decir que la pérdida de Amparo nos deja un gran vacío, pero ahora finalmente las hermanas pudieron reunirse y estén en donde estén. Seguramente volvieron a cantar juntas de nuevo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro para que así podamos conmemorar a la leyenda, a la gran cantante Amparo Higuera Juárez, miembro de las Gilguerillas. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.